Vale, no dejaste de ir, a ver, escúchame, escúchame A ver, una cosa, ¿tú sabes cómo lo tienes que hacer para cortar el pelo? No Bueno amigos sociales, me dirijo de nuevo al centro comercial Gran Vía Para poder subir el episodio de hoy Deducir vosotros entonces que seguimos en internet Bueno, otra vez Hemos vuelto al centro comercial Gran Vía Y otra vez nos vamos con las manos vacías No hemos conseguido conectarnos a la red wifi Y he estado un millón a la larga No ha habido manera Y tengo que entregar las llaves a mi tío Héctor Porque allí es un lío El otro día fuimos, no pudimos pagar Hoy vamos, no podemos conectarnos Esto es un despropósito continuo Es la incertidumbre amigos, que nos surrander, aquí nos odiales Pero no temáis porque tenemos planes cerrados Uno de ellos es devolverle a mi tío Héctor sus llaves Porque tontamente las cogí yo sin querer el otro día Y no tiene como entrar en casa Y hemos cerrado una cita ya Nada hoy a las 5 Con la chumumum O sea que eso ya La incertidumbre por lo menos Es incertidumbre Pero ya tiene una serie de rangos Que ya la deja un poquito más acotada La teoría del caos amigos Veréis, cuantos más factores Cuantos más variables Apliques a cualquier tipo de plan Más cosas pueden salir mal Y más incertidumbre se genera en el circuito Es a medida que vamos inyectando Más variables al sistema Te vas acercando más y más Hacia un pozo irreversible De incertidumbre En este caso Yo tenía prácticamente decidido hoy Dos planes Uno era llevar las llaves a mi tío Héctor Lo he conseguido Ya quedaron allí Solo que cuando llegué no había nadie Solo simplemente las dejé en la bandeja Y también que teníamos Una certeza absoluta en el día de hoy La certeza absoluta Era que habíamos quedado Comprando a las 5 Perfecto Eso nos daba Un apoyo Donde agarrarnos Para no precipitarnos Hacia un abismo de incertidumbre Es que tanto como es la vida Como el otro día Fuimos al Carrefour Bueno, fui yo al Carrefour Y no pude pagar con el móvil Porque no funcionaba la tarjeta Cosa curiosa Cosa que tampoco era culpa Del centro comercial Sino muy bien de mi móvil Entonces me tuve que ir al día Luego al Gadis Hoy decidí irme a Mercadona Para no arriesgarme Como el otro día Y fui a Mercadona Y entonces digo En vez de hacer una compra pequeñita Ya que voy a Mercadona Con una compra grande Tal y como dije el otro día Y digo Como vamos con las mochilas Y las bicicletas Porque vino a hacerle Buscarme con la otra bicicleta Digo Vale, vamos con las mochilas Claro, como vamos con las bicis No la voy a traer yo La compra grande Con las bicis Porque no nos entra Entonces Que nos la traigan a casa Y yo pregunté ¿A qué hora la podéis llevar a casa? Dijeron Entre las 3 y las 5 Y digo Vale, pues el fenómeno Me la traes a las 5 menos 20 Me da tiempo A irme a Junta Brandon Perfecto Porque queréis con él a las 5 ¿Tengo que reservártela ahí o algo? No No pasa nada Que luego te la doy Perfecto Fuimos a hacer la compra Y cuando llegamos a la caja Ya no había de 3 a 5 Y nos la traían de 6 a 8 Jodiéndonos los planes Que teníamos para hoy Y ya no podemos ir a ver a la chopa A no ser que llegue la compra a las 6 Que en tal caso Iríamos cagando a leche Eso es el principio de incertidumbre Así que ya no podemos quedar con Brandon Y si quedamos con él Quedaremos más tarde Así que eso nos ha ocurrido Venirnos a nuestro prado Este gigantesco que tenemos aquí abajo A buscar platas silvestres Entre ellas hierbabuena y menta Para nutrir nuestra vivienda de ellas Y también recoger unas cuantas cañas De estas Porque voy a seguir confeccionando Más aparatajes para nuestra vivienda Y... Casa Por favor Cere ¿Nos puedes explicar la diferencia Entre la menta hierbabuena y una ortiga? Que unas son redondas Y otras picudas ¿Y tú la sabes diferenciar así a simple vista? No ¿Te va a picar una ortiga? La vas a coger tú Y como la incertidumbre no nos sumerge en nuevas ambiciones y nuevos retos Vamos a intentar empezar a construir aquí nuestra oficina Para el show de Ales El cuarto de estudio CSL Studios E IMED de FIMS Entonces lo que voy a intentar ahora es Poner este croma Utilizando Un martillo Y unos cuelgas fáciles de plástico Que no dejan casi ninguna marca me parece Ha llegado el cargamento en el canal Ya a última hora Ya desde desfase Después de que el conductor se me ha perdido un par de veces Pero lo hemos conseguido Y ahora viene el último intento del día Dentro de este gran vacío de incertidumbre Que rodea el episodio de hoy CL insiste que me quiere cortar el pelo Desde hace unos días Y le he dicho Si me lo pides me lo corto Y me ha dicho Córtatelo Digo Córtamelo Digo Vale Y aquí estamos Vale No déjate de llíos A ver Escúchame Escúchame A ver Una cosa ¿Tú sabes Cómo tienes que hacer para cortar el pelo? No Vale Lo tienes claro Mira Tienes que coger Y tienes que cortar Pero no puedes coger O sea como que tú te dejas calmas No lo sé Ya lo sé Eso era obvio No ¿Cómo lo vas a hacer? Coges un mechón No No se coge de mechón Yo sé cómo ir Si coge por trozos Con capas Ya lo sé Ya lo sé No lo sabes No ¿Cómo lo vas a hacer? Amor Como tú has dicho Me vas a destrozar al vivo Es así Muy sencillo Es así Al final, que hemos conseguido un corte de pelo de Cele, es una auténtica perfección de la peluquería, es como una especie de... Mierda. No, está perfecto. Es como una especie de circunstancia entre un corte de pelo y un estilismo al más alto estilo francés. Un corte de pelo de estas características, una peluquería te cuesta 60 pavos.